Con el inicio del plan de mantenimiento de zonas verdes de la ciudad, el DACMA también adelanta gestiones para empezar con la reposición de árboles, luego de la realización de algunas mega obras en las que varias especies naturales fueron taladas y que deberán ser ubicadas en otros puntos de Cali. Ya empezamos las acciones de vigilancia y control, nos reunimos en esta semana con el sector 3 de las mega obras, donde hay un plan de compensación, encontramos los actos administrativos, pero faltaba el plan de siembras, ya estamos sentados haciendo plan de siembra con ellos, haciendo los recorridos de campo, vamos a cambiar algunas cosas que no estamos de acuerdo de lo que estaba fijado allí. En el programa de mantenimiento de los jardines de la ciudad, ex recicladores de Navarro fueron vinculados para desarrollar el proceso, en cumplimiento de la sentencia T291 de la Corte Constitucional. Muchas zonas de la ciudad ya requerían la poda, ante la generación de inseguridad y el mal aspecto urbanístico. Plan de mantenimiento de 14.700.000 metros cuadrados de zonas verdes que tiene la ciudad. Se trata de un mantenimiento integral, donde iniciamos con el corte de Prado con Guadaña, de todos los separadores viales y de los parques de las diferentes comunas. Los trabajos incluyen mantenimiento integral, de colección de residuos sólidos y de escombros, además de poda de árboles. Se estima que cada mes y medio se repetirán los trabajos.